Esto es claro, la semana pasada hemos jugado al jabingo de manera preventiva al discurso que Milei dio en el coloquio de IDEA, el día viernes, y hoy queremos dar los resultados. Y Ana Yesa, ¿cómo te va? Vamos a dar los resultados. Escribano, por favor. Los juguanguarismos de lo que sucedió la semana pasada, que parece que fue hace seis meses más o menos, pero fue hace menos una semana. Sí, tres días para ser exacto. Vamos a empezar por el conductor, Diego Iglesias, que había arriesgado que el presidente Javier Milei iba a hacer una imitación en su discurso. ¿La hizo o no la hizo? A continuación, la respuesta. En lugar de reconocer que se equivocaron los econochantas mandriles, empezaron con que no tiene mucha licuadora y tijerita y todas esas cosas. ¡Vá, morele, vámonos! ¡Grande idea! De estos chicos que no son herederos de Adam Smith, seguro. Muy bien. Punto para Diego. Fíjate cómo le pegué. Punto para Diego. A mí me gusta más cuando va para el tono más grave, tipo... Sí. Quienes estén en YouTube pueden revivir cuáles eran los cuadraditos del Javingo. También lo pueden encontrar en nuestras... Exactamente. También lo pueden encontrar en nuestras redes, arroba mejorpaís89. Diego también intuyó que el presidente iba a hablar de Irlanda ¿Pasó o no pasó? A ver Cuando yo hablo, por ejemplo, mi modelo se parece a Irlanda ¡Vamos! Me la jugué Era difícil No está siempre Dos puntos a Diego También dijo, y este era un pleno se suponía, a ver si pasó o no pasó, que el presidente iba a hacer una referencia anal ¿Hizo o no hizo? A ver ¡Qué lástima! Debe ser la primera vez que no la hace También Diego intuyó que Javier Miley iba a asistir el Antiguo Testamento Esta era jugada ¿Pasó o no pasó? ¡Ay, qué lástima! Fue cerquita, porque creo que habló del Talmud Claro, pero el Antiguo Testamento no estuvo Seguimos en dos puntos, Diego, por ahora Y la última, cada uno eligió cinco opciones Diego dijo que Miley iba a hacer referencia a un meme que vio en Twitter ¿Pasó o no pasó? Me la jugué con el Talmud Fui arriesgado Fui arriesgado Dos de cinco Bastante bien Bastante bien Porque si se habló de mandriles Sí ¿No es indirectamente una referencia anal? Yo creo que sí Pero voy a pedir el bar a ver en caso de que Podemos revisarlo Vamos a revisarlo Pero creo que sí Podemos ir al TAS Podemos ir al TAS Sí Vamos con el profe Sí El profe dijo que Miley iba a decir la frase que vamos a abrazar las ideas de la libertad Lo dije ¿Lo dijo o no lo dijo el presidente? No te puedo creer en su discurso de viernes No lo dijo Esta es Pero El profe dijo que Miley iba a decir un número falopa totalmente inventado A ver En ese sentido En la primera semana de diciembre Los precios venían viajando a un 1% diario Que es 3.700% anual Cuando ustedes miraban la segunda semana Había habido una aceleración Y los precios empezaron a viajar al ritmo de 7.500 Y ese mes dio 54% Eso en términos anualizados Dibuja 17.000% Dale Sí, seguro Está bien, pero me fuiste a la segura Un número falopa de la cara Pasó Picasso y dijo Se fue el carajo Esta fue jugadísima Sí El profe dijo que le iba a proponer casamiento a Yuyito Pasó o no pasó Ya sabemos que no Pero en algún momento Le cuento de tiempo Sigan tirando esta porque en algún momento va a pasar Yo fui por el pozo entero Claro El profe dijo que Miley iba a decir la frase El ajuste más grande de la historia A ver Le bajamos el peso del estado del sector privado En cerca de 13 puntos del PBI Porque hemos hecho el ajuste más grande de la historia Vamos, profe Tiene que cerrar el estadio Empata a Diego, Eva Dos puntos Y se arriesgó todo el profe porque puso el punto doble Que era Se comprueba que una parte del discurso es plagiada Por ahora la respuesta es esta Por ahora Por ahora Ese siempre puede ir al barrio Y quedamos a todos en dos con el profe Está chequeado laburando para vos, profe Vamos dos, Diego Dos, el profe Vamos con Vera A ver cómo les rompió el... Bueno Vera dijo que Miley iba a hacer una pausa Para que se ríen de un chiste de mierda A ver si pasó o no pasó Todavía me acuerdo de... De mi predecesor en el cargo Que decía que la inflación la producen los diablos La fuerza del cielo los mató a todos Hizo la pausa Ni siquiera está el chico No, no, no Pero él dejó la pausa Hizo la pausa Bien, Beri Bien, Beri Vera dijo que Se iba a referir a Sturzenegger como el coloso A ver si pasó Y como si todo esto fuera poco Tengo un lujo de ministro Es el coloso Vamos Que todos los días desregula algo Que no es el colo Regulame, desregulame esta Que iba a decir Primer presidente liberal libertario A ver si lo dijo No Esta vez no Que iba a tirar una risita aguda A ver Bueno Tampoco Lamentablemente no Y que iba a hablar de 70 a 100 años de populismo A ver No Triple empate Triple empate en 6 Insisto, eh Acá Quiero decir una cosa Quiero decir una cosa Hay una que ninguno de ustedes acertó Pero sí sucedió Sí Que es Se traba leyendo Y robo justamente Es una narración De que cuántas veces se dijo Que esta vez va a ser diferente Y siempre terminó de la misma manera Esto dice dos cosas Son unos tibios que empataron todos Sí Y además El jabingo está bastante exacto Porque pegamos 7 cosas que finalmente dijo La verdad que sí La verdad que sí Así que felicitaciones para nosotros Muy bien producido Realmente Seguiremos jugando en próximas alocuciones del presidente Gracias Jan por el resultado A ver si ustedes Por favor